¡Nieeeeh! ¡Va, vamos! ¡Va, va, 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 vamos! Realista, de rimas especialista Cada micrófono es una nueva conquista Buenas noticias, México se incorpora Los monstruos en cis de gomitos, la locomotora Propulsores aplastan imitadores Competidores dan el grito como dolores Se levantan en armas los versos de Zoes Con un super flow, depredador de perdedores El animal nocturno sin compostura Señores, no se fíen por la estatura Me protege el mil puños, una brigada AGK a la vanguardia, 12 pulgadas Bandidos instrumentales, alpinistas, seguros Rivales van para el dentista Artistas, aprovechen la vitamina Marra bien hecho como el trasero de mi vecina ¡Va, va, vamos! ¡Va, va, vamos! ¡Va, vamos! ¡Va, vamos! ¡Va, vamos! ¡Va, vamos! ¡Va, va, 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 vamos! Gracias por ver el video.